Yo no tengo mucho entendimiento de esta muerte, de mi aljado y de mi sobrino, pero a nosotros nos llamaron ahorita que se hubiera envenenado y nosotros vinimos y hasta ahora, hasta el mismo momento de ahora no tengamos ninguna clase de información para declarar algo, declarar algo en contra de nada ni a favor de nada, si no estamos esperando que nos informen algo y queremos que se le haga la autopsia para investigarse a ver de qué manera, porque él murió y cómo fue que murió, si en verdad fue el que se envenenó o no. ¿Qué le han dicho a usted de las autoridades de la Fortaleza Duarte hasta el momento? ¿No le han dicho nada? Hasta ahora mismo, hasta este momento no le han dicho nada. ¿Cuál es el nombre de él? Basilio Concepción. ¿Cuántos meses tenía él ingresado en la Fortaleza Duarte? Ocho años y dos meses. ¿Por qué estaba allí? Él tuvo un error por ahí, cometió un error y según yo tengo entendimiento, estaba debajo de investigación. ¿Cuánto le han cantado a él, 15 años, 20 años? 20 años. ¿Le han cantado 20 años? ¿El caso de él fue, por qué fue el caso de él? Un robo que hicieron. ¿Eso para aquí en San Francisco? No, eso fue una bella. ¿Virminco, nada, fue el asunto de Virmenca, algo así? Algo así. ¿Pero ustedes como familiares esperan? Que se haga justicia, o sea, que se le haga la autosia para que no informen de la manera que fue su muerte. ¿Cómo se llamaba él? Basilio Concepción. ¿Y el hombre suyo es? Juan Pablo Colán. ¿Qué autora de él? Tío y él era mi alejado. Yo era el padrino y yo soy tío. ¿Tenían algún tipo de problemas? No tenemos conocimiento. ¿Qué ustedes esperan entonces antes de esto? Que se haga justicia, que se haga las investigaciones correspondientes. ¿Cómo se llamaba él? Basilio Concepción. Le decíamos David. ¿Él estaba guardando prisión en la fortaleza o arte, me dicen? Sí. ¿Qué ocurrió con él? ¿Por qué estaba bajo? No, estaba bajo investigación. Ok. ¿Algún familiares entonces esperan? Que se haga justicia. Que se investigue. Y que se investigue el caso. ¿Cuál nombre suyo? Ana Luisa Jiménez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!